Hola, soy Clara Villana Ballester, profesora del Departamento de Derecho Penal de la Universitat de València. En otros vídeos de esta serie hemos explicado cómo realizar las operaciones básicas para calcular la pena y cuál es el proceso que debemos seguir para determinar la pena de un solo delito. ¿Pero sabrías determinar la pena cuando un mismo sujeto ha cometido más de un delito? A esta pregunta vamos a dar respuesta en este vídeo, más concretamente a los supuestos de determinación de la pena en los casos de concurso real de delito. Vamos a partir de un ejemplo concreto, el de un sujeto que amenaza a otro con quitarle la vida si no le paga una determinada cantidad de dinero. Poco tiempo después, al no atender la víctima a su requerimiento, le propina una fuerte paliza causándole lesiones muy graves. Finalmente, unos días más tarde, acaba matándola de manera que sería también responsable de un delito de homicidio. En la pantalla vemos los tres delitos cometidos con su calificación jurídica y su pena legal abstracta, las amenazas, las lesiones y el homicidio. Este ejemplo constituye un supuesto claro de concurso real, porque estamos ante diversos hechos que dan lugar a delitos distintos. Lo normal sería que todos ellos se enjuiciaran en un mismo proceso, pero la unidad de enjuiciamiento no es estrictamente necesaria para que puedan ser aplicadas las reglas penológicas del concurso real. Estas reglas rigen también cuando los delitos son enjuiciados en procesos distintos y pueden ser acumulados siempre que se ajusten a la limitación temporal que establece el artículo 76.2 del Código Penal. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que hay que hacer, como sucede siempre, sea cual sea el delito de que se trate y de la clase de concurso existente, es determinar la pena exacta de cada delito por separado. Para ello, aplicaremos las reglas de determinación de la pena que ya conocéis. Una vez tengamos la pena de cada delito por separado, aplicaremos las reglas del concurso real. Este es el resumen de todos los pasos que vamos a explicar a continuación. Verás que son sencillos de comprender si prestas atención. Vamos a aplicarlos sobre nuestro ejemplo. Los tres delitos son consumados, juzgamos al autor material y directo de los hechos y en los tres concurre una circunstancia agravante genérica del artículo 22. Por ejemplo, la de cometer los hechos por motivos racistas. La pena exacta de cada uno de los tres delitos podría ser, si impusiéramos en todo caso la mínima posible, la que veis en estos momentos en la pantalla. Por las amenazas, una pena concreta de un año y nueve meses de prisión. Por las lesiones, una pena concreta de nueve años. Y por el homicidio, una pena concreta de doce años y seis meses. Veis que en la diapositiva tenéis desglosada el proceso de determinación de la pena de cada uno de los delitos por separado. Hasta aquí, por lo tanto, tenemos los tres delitos con la pena completamente determinada. ¿Cómo se habrán de cumplir tales penas? La regla general viene establecida en el artículo 73 del Código Penal, que dispone que se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por su naturaleza y sus efectos. Pero tal cumplimiento simultáneo no es posible en múltiples supuestos. Por ejemplo, claramente cuando se trata de penas de la misma naturaleza, como sucede en el ejemplo que estamos analizando. Tres penas de prisión no se pueden cumplir a la vez por el mismo sujeto. Por eso, el artículo 75 dispone que cuando no sea posible el cumplimiento simultáneo, las diversas penas se tienen que cumplir de manera sucesiva, siguiendo el orden de su respectiva gravedad. En nuestro caso, se habrían de cumplir en primer lugar la pena de 12 años y 6 meses de prisión, que es la que tiene una duración más extensa. A continuación, la de 9 años de prisión y, por último, la de un año y 9 meses, lo que arrojaría un total de cumplimiento de 23 años y 3 meses de prisión. Aquí tendríamos la pena que se cumpliría en primer lugar, la pena en segundo lugar, la pena en tercer lugar y la llamada acumulación material que se correspondería con la suma de todas las penas, 23 años y 3 meses de prisión. Lo que acabamos de explicar se denomina la acumulación material de la pena, que es la primera operación que se debe realizar siempre que nos encontremos ante un concurso real. Ahora bien, el artículo 76 establece una segunda regla que limita el principio de acumulación material, para evitar los excesos que se derivarían de su estricta aplicación en todo caso. A esta segunda regla la denominamos principio de acumulación jurídica y se suele aducir como motivos para tenerlo en cuenta razones humanitarias, pragmáticas y el cumplimiento del mandato de reinserción establecido en el artículo 25.2 de la Constitución. Dice el artículo 76.1, en su primer párrafo, que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo que no podrá exceder de 20 años. Esto quiere decir, por sintetizar, que tratándose de un concurso real de delitos habrán de efectuarse siempre dos operaciones, comparar sus resultados y aplicar finalmente aquel que resulte más favorable para el reo. La primera operación, la que responde al principio de acumulación material, ya hemos explicado en qué consiste. Se trata de hacer la suma aritmética de las penas exactas, en este caso recordamos que daba 23 años y tres meses. La segunda, la que responde al principio de acumulación jurídica, exige, en primer lugar, hallar el triple de la pena más grave, debiendo considerarse a estos efectos la pena exacta, la calculada, definitivamente más grave. En nuestro ejemplo recordemos que la pena exacta más grave era la del homicidio, 12 años y 6 meses de prisión, que multiplicada por 3 arrojaría un resultado de 37 años y 6 meses. Esto es lo que se denomina el límite relativo. A continuación, es necesario comprobar si esa cantidad excede los 20 años de prisión, que constituye el llamado límite absoluto, que según hemos visto antes, establece el artículo 76 como segundo límite añadido. Si eso ocurre, si el triple de la pena más grave excede el límite de 20 años, entonces la pena que habrá de considerarse en este caso será la de 20 años, tal y como sucede en nuestro ejemplo. Por lo tanto, la segunda operación de la que hablamos exige a su vez una doble comprobación. Por un lado, determinar el triple de la pena exacta más grave, por otro, verificar que esa pena no rebase el límite genérico de 20 años de prisión, en cuyo caso se habría de aplicar como límite el de 20 años. Una vez hecho esto, ya tendríamos los resultados de las dos operaciones que hemos de comparar. Por un lado, el de la acumulación material, que sería en este caso de 23 años y 3 meses de prisión. Por otro, el límite aplicable, que aquí sería, según hemos explicado, el de 20 años de prisión. Por tanto, la pena cumplir sería la de 20 años de prisión, que es claramente la que resulta en este caso más favorable al reo, que de esta forma vería cómo el cumplimiento efectivo de su pena, si lo comparamos con la que resultaría de la aplicación de la regla de acumulación material, se vería reducido en 3 años y 3 meses. Debe tenerse en cuenta en este punto que, en todos aquellos casos en que la acumulación material de las penas exactas no rebasa el límite genérico de 20 años, la pena resultante de la acumulación jurídica sería la del triple de la más grave. Por ejemplo, si variáramos nuestro ejemplo inicial, sustituyendo el delito de lesiones agravadas del artículo 149 por el de lesiones del tipo básico del artículo 147.1 y el delito de homicidio doloso por el de una agresión sexual básica del artículo 178, manteniendo la grabante genérica para todos los delitos, la suma de las penas exactas equivaldría a 6 años, 4 meses y 15 días. El resultado de sumar la pena exacta de las amenazas de las lesiones del tipo básico y de la agresión sexual básica. Y el triple de la pena más grave, que en este caso sería la de 3 años, la de la agresión sexual básica, serían 9 años. En tal caso, dado que el resultado de la acumulación material no excede del límite genérico de 20 años, este límite no se aplicaría y el resultado de la segunda operación o de la acumulación jurídica sería 9 años, es decir, el triple de la pena más grave. De modo que este supuesto, al comparar las dos operaciones, aplicaríamos la regla general de la acumulación material, es decir, la pena efectiva a cumplir sería la de 6 años, 4 meses y 15 días. La suma aritmética da una cantidad más favorable que el límite relativo correspondiente al triple de la más grave. Hay una segunda matización muy importante que se debe tener en cuenta en este contexto, dado que así lo dispone también el artículo 76.1 del Código Penal. Este precepto, tras establecer los términos de la denominada acumulación jurídica, añade a continuación algunos supuestos excepcionales en los que ese límite de 20 años se eleva a 25, 30 o 40 años. Tenemos las letras A, B, C y D. Por ejemplo, en referencia al supuesto excepcional del inciso A, cuando uno de los delitos que concurren está castigado con una pena de prisión de hasta 20 años, este límite absoluto, que debe operar sobre el límite relativo del triple de la más grave, ya no será el de 20 años, sino de 25, lo cual resulta de todo punto lógico. Si ya con un solo delito en concurso real se podría llegar a la pena de 20 años de prisión, establecer como límite máximo de la pena del conjunto de todos los delitos, también la de 20 años, equivaldría a no castigar en absoluto al resto de los delitos en concurso real, o dicho de otra forma, a que todos ellos, salvo el que lleva aparejada la pena de prisión de hasta 20 años, le salieran absolutamente gratis al reo. Por eso es razonable, como decía, que el límite absoluto genérico de 20 años se eleve en tales casos a 25. Veámoslo expresado con un ejemplo. Piénsese en un concurso real entre un delito de lesiones graves al rey del artículo 486.1 del Código Penal y dos delitos de lesiones graves del artículo 149 a sus dos escoltas. Los tres delitos son consumados y no concurren eximentes ni circunstancias modificativas. Si imponemos la pena mínima por cada uno de ellos y realizamos la acumulación material, nos da como resultado 27 años de prisión. Se corresponderían con 15 años por el delito del artículo 486 y seis años por cada uno de los delitos de lesiones, que sumado da un total de 27 años de prisión. Ahora bien, la pena legal abstracta asignada al primer delito es de 15 a 20 años de prisión, es decir, una pena de hasta 20 años de prisión a los efectos de la letra A del artículo 76.1. Así pues, en este caso, al realizar la operación de acumulación jurídica, deberemos tener en cuenta el límite absoluto de 25 años de prisión y no el límite de 20 años. Por lo tanto, si el triple de la pena más grave excede de 25 años, como sucede en este caso, este último será el límite que debemos comparar con la pena resultante de la acumulación material. Esto es, la suma de las penas de cada delito por separado y aplicaremos la pena más favorable al reo. En nuestro ejemplo, aún imponiendo la pena mínima por cada delito, sigue siendo más favorable el límite de 25 años del artículo 76.1a, pues la suma de las penas de cada delito por separado arroja un resultado superior. La suma aritmética veíamos que eran 27 años, el triple de la más grave son 45 y el límite absoluto 25. Esta sería la pena definitiva a cumplir, quedando extinguidas las penas restantes. Algo similar sucede en los supuestos contemplados en los incisos B, C o D del artículo 76.1, que aumentan el límite absoluto, como hemos dicho anteriormente, a 30 o 40 años en los supuestos contemplados en ellos. También presentan particularidades los casos de concurso real en que uno de los delitos tiene asignada la pena de prisión permanente revisable. A estos casos a los que se refiere la letra E de este precepto no nos vamos a referir en este vídeo, no nos podemos detener en ellos. Finalmente, es necesario aludir a una última consideración que debemos tener en cuenta a efectos de poder determinar cuál es el límite absoluto aplicable de entre las diversas posibilidades contempladas en el artículo 76.1. El Tribunal Supremo ha establecido que a fin de determinar si resulta aplicable alguno de los supuestos excepcionales o de los límites especiales que establece este precepto, habrá que estar a la pena asignada al delito o pena legal abstracta una vez apreciados los pertinentes descensos en función del grado de ejecución alcanzado. Por ejemplo, si uno de los delitos en concurso real es un asesinato del artículo 139, primer apartado, en grado de tentativa, el límite absoluto sería el genérico de 20 años y no el de 30 años de la letra B. Esto porque, aunque la pena abstracta del artículo 139 es de 15 a 25 años de prisión, si la bajamos al menos un grado por la tentativa, que es lo que dispone el artículo 62, queda una pena de 7 años y 6 meses a 15 años menos un día. Por ello, ya no sería aplicable la excepción de la letra B del artículo 76.1 para los casos de concurso real en que uno de los delitos esté sancionado con una pena de prisión superior a 20 años. Bueno, hasta aquí hemos explicado las reglas básicas de los artículos 73, 75 y 76 del Código Penal. Ahora te proponemos que realices tú solo un ejercicio, de manera que puedas comprobar si te han quedado claras las distintas operaciones y si sabes realizar los pasos a seguir en este proceso. Recuerda que al principio del vídeo te indicamos un esquema resumen de cuál es el proceso que debes seguir. El caso sería el siguiente. Te recomendamos que detengas ahora este vídeo, que lo pongas en pausa, que resuelvas detenidamente el supuesto y que a continuación lo reanudes y compruebes a través de las distintas diapositivas que aparecerán seguidamente en la pantalla si la solución que has obtenido es la correcta. El concurso real consistiría en la suma de un delito consumado de terrorismo de este precepto con una atenuante, la de dilaciones indebidas, y dos delitos consumados de terrorismo con resultado de lesiones agravadas, a la que le aplicamos también la atenuante de dilaciones indebidas. En el primer caso, el sujeto es autor material y directo de los hechos y en el segundo es inductor. Primero, deberás calcular la pena exacta de cada delito y, a continuación, deberás aplicarle las reglas de acumulación jurídica del artículo 76. Aquí tenéis la solución de la pena de cada delito por separado y, en esta diapositiva, tendríais la aplicación de las reglas concursales del artículo 76. En este caso, vemos que se le aplicaría el límite absoluto de la letra D por ser un delito de terrorismo. Por tanto, el sujeto cumplirá 40 años pese a que la suma aritmética da 50 años de prisión. Esperamos que hayas resuelto el ejercicio correctamente, pues eso querrá decir que ya sabes calcular la pena en los casos de concurso real. Enhorabuena.